Ante tus enemigos, el hostigamiento, el ridículo y la duda, te mantuviste firme en la fe. Abandonada, sola y sin amigos, te mantuviste firme en la fe. Cuando encaraste la muerte, te mantuviste firme en la fe. Te rogamos que nosotros seamos tan inconmovibles en la fe como tú, Santa Juana. Ahora, acompáñanos en nuestras propias batallas, ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes en la fe. Amén.